Decía que la decisión adoptada hoy establece que este régimen es parcialmente incompatible con las normas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. El régimen fue implantado en España en 2002 y es que nunca se notificó este sistema. Si el sistema se hubiese notificado como es preceptivo, como es obligatorio, antes de ponerlo en marcha en un Estado miembro, en este caso España, la comisión hubiese actuado analizando la propuesta notificada y hubiese expresado con claridad y con plena seguridad jurídica su opinión sobre la compatibilidad o no del sistema en el año 2002 o 2003. Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiarios de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, es decir, en este caso a la hacienda española. En primer lugar, la obligación de devolver la ayuda ilegal solamente se aplica a los que se beneficiaron de ella, es decir, a los inversores que formaron parte de las agrupaciones de interés económico. No se aplica, por tanto, a las compañías navieras ni a los astilleros. Con arreglo a la decisión adoptada hoy por el Colegio de Comisarios, los beneficiarios de la ayuda no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo, a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes. La decisión de la Comisión determina qué parte de las ayudas debe ser considerada incompatible y desde cuándo hay que pedir la recuperación. Pero corresponde al Gobierno español determinar quién debe devolver el dinero, cómo se debe proceder a esa devolución, que repito, va a la hacienda española, y cuánto dinero, cuál es el montante de la ayuda que debe ser devuelta en cada caso. La Comisión no pide que España recupere las ayudas incompatibles concedidas desde abril del 2007 hacia atrás, desde el inicio del TACLIS español hasta abril del 2007. En resumen, nuestra decisión de hoy se refiere exclusivamente a las ventajas fiscales y legales concedidas en el pasado a algunos inversores. No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles, y eso lo repito una y otra vez. El futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores. Y yo debo decir que confío plenamente en que gracias a ello el sector naval español pueda superar con éxito y en el plazo de tiempo más corto posible las actuales dificultades.